4.000 pas tan solo han quedado 4.000 pasos tan solo han quedado 5.000 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 pasos tan solo han quedado 6.000 pasos tan solo han quedado 6.000 pasos tan solo han quedado 6.000 pasos tan solo han quedado Y aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Cuatro mil más que tanto quería, que mis padres la regaban. Misiones de arrieros, ya todo se fue, todo se acabó. Misiones de arrieros, ya todo se fue, todo se fue, todo se fue, todo se fue, todo se fue. Misiones de arrieros, ya todo se fue, todo se fue, todo se fue, todo se fue, todo se fue. Misiones de arrieros, ya todo se fue, todo se fue, todo se fue, todo se fue, todo se fue. Gracias.